Hola amigos, bienvenidos al manual del instrumentador. Yo soy el amo del sarcasmo y en el día de hoy veremos abordajes quirúrgicos. Bueno, hoy vamos a ver entonces los abordajes, lo más convencional porque son muchísimos tipos de abordaje. Hoy vamos a ver algo básico. Vamos a comenzar con la esternotomía. La esternotomía pues se daría en todo el esternón, desde el manubrio del esternón hasta la apéndice sifoide. Más o menos es un abordaje de este tipo. También existen para cirugías en el cuello, existiría el collar bajo, iría más o menos por acá, el collar bajo. Para cirugías en la región del tórax, pues una toracotomía, iría más o menos por acá. La ampliación de esta pues depende de, pues básicamente se podría ampliar posteriormente o anteriormente. Así sería una toracotomía anterolateral o posterolateral. También existe el abordaje infraumbilical, que iría por debajo del ombligo, como podemos ver, o supraumbilical, que sería por encima del ombligo, o supraumbilical, que sería arriba, abajo y haciendo este reborde por el ombligo. También existe la incisión de McBurney, que sería más o menos acá en la pose ilíaca derecha, que es prácticamente para el apéndice, para hacer apendicectomía. Y también existiría toda la laparotomía, que sería toda una laparotomía total, como vemos, que sería prácticamente donde se separa la región del tórax y todo el abdomen. Si sería solo una laparotomía media, pues sería básicamente desde el apéndice sifoides hasta arribita del ombligo. También existe el abordaje subsifoideo, que sería simplemente debajo del apéndice sifoides. Bueno, también existen otros, como el subcostal, que iría justamente debajo de la costilla. También existe para cirugías de, para hacer histerectomía abdominal, o otro tipo de cirugías que queden aquí en esta región del cuerpo, la región pélvica. La cirugía de Phanestil, también se utiliza para la cesárea, que sería más o menos en este reborde aquí debajo, en la pelvis. Bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado. Si les gusta el video, la manita arriba. Si tienen alguna duda, escribir en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal El Manual del Instrumentador. Nos vemos en otra ocasión y chao.